Check the mic and make sure it's a white boy Pues aquí estamos Semáforo de la shortcut Este contador es todo mojado Que está a las 10 Estamos cocinados Bienvenidos tripulación Un capítulo más aquí A nuestro barco Ymir Bueno señores Pues aquí estamos Ya hemos salido de Culatra En la etapa final de nuestro viaje Antes de llegar al río Guadiana Hoy pasaremos la noche En Villarreal Santo Antonio Y mañana ya remontaremos el río Para llegar a San Luper de Guadiana O sea que nuestras aventuras por el Atlántico De momento hacer una pausa Para poder ocuparnos un poco de Ymir Limpiarlo Trabajar en algunas cosas Algunos proyectos que tenemos en el barco Y dedicar unos cuantos días también A la familia Y a cosas que tenemos pendientes en tierra O sea que bueno Esta etapa Este capítulo de nuestro libro Se cierra Para dar paso a otros Aquí tenemos el nene Que duerme Estamos Bueno Dormía Estamos en plena navegación Tenemos 10 nudos de viento de través Vamos a 5,2 5, algo Y nada Creo que 4 horas más de navegación Estamos en la embocadura del Guadiana Se dice embocadura Bocana Bocana Del puerto Del río Bocadura Sí Bueno Eso Y bueno Aquí tenemos la costa portuguesa del Algarve Y bueno Todo va bien Aquí venimos empopados con la Génova El Génova El Génova Lo que se ve al fondo es Ayamonte En cambio Vila Real Dos Santo Antonio Queda escondido por la estrecha franja de Pineda Que hay Y bueno Venimos bien Casi todo a vela Desde la laguna de Faro Desde Culatra Ahora vamos a casi 5 nudos Y bueno Dentro de poco haremos una trasluchada Y nos enfilamos por la entrada de Guadiana Y todo va bien ¡Suscríbete al canal! Bueno, querida tripulación, pues aquí estamos en Villarreal 2 Santo Antonio. Hemos pasado la noche aquí, como os comentamos ayer, y ahora enseguida vamos a remontar el río para pasar aquí el puente. Y nada, llegar a Sanlúcar de Guadiana. Hoy Estefano quiere grabar todo esto con el dron, veremos cómo acaba el asunto. Y aquí os dejo unas imágenes de lo que es la marina de Villarreal 2 Santo Antonio, que la verdad que es una marina muy bonita, está en el centro de la ciudad, en el casco antiguo, y la verdad que merece la pena. Lo único es que suele estar bastante llena, ahora mismo tenemos este hueco delante, porque acaba de salir el catamarán, y no admiten reservas, o sea que bueno, puedes llamar el día antes o durante el día que vayas a venir y preguntar si hay huecos. Pero vamos, reservas así no, y no hay sitio para estancias largas. De momento hay hasta lista de espera. Entonces bueno, os dejo esta imagen, la verdad que a nosotros nos gusta mucho. La opción que hay aquí es siempre venir a esta marina, o al lado opuesto que es Ayamonte. Mucho más bonito aquí. Y el precio la verdad que en Ayamonte no lo sé. Bueno, pues nada, vamos allá. Volvemos después de dos años a pasar el puente. Vamos a ver qué tal. Soy de Villarreal 2 Santo Antonio, son las 10 de la mañana, se supone que es la baja, y aparte es viva. O sea que voy a intentar volar el dron justo antes de cruzar el puente, para darme una idea de cuánto espacio pueda quedar arriba. Y nada, hemos hecho una maniobra de salir del puerto con corriente vaciante, o sea que he tenido que dejar caer el barco de Popa durante que habrán sido casi 100 metros, y luego hemos salido de la Bocana, que es un poco estrechito aquí, y debido a la fuerte corriente es un puerto que tiene su que aquí, lo digo para los que vengan a visitar Villarreal, que es un lugar que ciertamente vale la pena porque es muy bonito. Y aparte tiene una distribución, un urbanismo, que es completamente diferente de todos los demás en el resto de Portugal y de la Algarve, y está dispuesto así encuadrado, tipo el Eixample de Barcelona, y sé que había motivaciones históricas para que fuera así, ahora no recuerdo porque hace dos años que leí la cosa, pero bueno, ya me lo volveré a leer. Y nada, vamos para el puente, a ver qué tal. ¡Vamos! 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 El freno justo antes de llegar. El freno justo antes de llegar. Sí, yo creo que falta un metro y pico. Si vas delante en pro, igual lo ves mejor. Incluso dos metros. ¡Voilá! Ahí está. ¡Ymir pasó! Dos años más tarde y Mir remonta de nuevo al Guadiana, Estefano. Sí, yo creo que había casi dos metros también porque es verdad que hoy es viva, marea viva casualmente. ¡Choca! ¡Otra vez lo hemos conseguido! Igual, es difícil, ¿no? Los de abajo decirlo. Así a ojo, hombre, yo siempre he tenido un ojímetro decente. Creo que se puede pasar incluso con un mástil de 21 metros, pero en condiciones así como hoy, ¿eh? O sea, realmente, marea viva baja. Sí, sí. Y así, chino chano, nos subimos el río. Hemos pasado el obstáculo principal. ¿No? ¡Vamos! ¡Como a casa! ¡Felizmente! ¡Fueltos al Guadiana! Y! Champaña y Álvarez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El encierro habrá que hacerlo cuanto antes. Se sopla el sur, aquí estamos amarrados con la popa hacia el sur y no obstante que tenemos dolbibini enorme y tal, no llega hasta la puerta. ¡Gracias!